Y dejamos atrás el mar con destino al centro del país de Brasil. En este capítulo tendrás toda la información bien completa de cómo es vivir viajando en bici. Y dejamos atrás el mar nuevos caminos hacia Goiás. Más o menos tenemos 1300 kilómetros en el cual yo creo que voy a tardar bastante porque me voy a detener mucho en el camino. Vamos a ver por dónde vamos a parar. Acompáñame hacia Goiás desde Bahía. Sergio, con un ciclista, estamos aquí llegando a Posto Lazador, ahí voy a dormir a la noche y él es de Candellas. El otro ciclista copado que me crucé en la ruta. Guerreira ella, yo, guerreira, yo, con la lluvia, yo. Ay, parabéns. Posto Lazador, Ruta 324, Valle. Ruta 324 que va de Salvador a Feira de Santana, acostamento, banquina muy fea y muy cargada de camiones. Aburrido hoy, aburrido. Ajá, aburrido. ¿Qué te dije anteriormente? Que fue aburrido el día, ¿no? Sí, fue... Y sí, las rutas sin paisajes son así. 93 kilómetros llegué a cerca de Calloeira saliendo de este posto Lazador hoy a la mañana. Mucha ruta, mucho pedal, sin darme cuenta realmente. Estoy teniendo mucha energía, me parece. Y llegué aquí, Calloeira, en este posto de gasolina, aquí voy a dormir. Y me hizo un cafecito, ya lo tomé, acá estoy con la carpita. Yo dormadito aquí en la estación de servicio, en el cual hablé con el chico que trabaja aquí, ¿no? Y él me dijo que había seguridad. Bueno, ¿dónde está la seguridad? Estoy sola en esta estación de servicio, cuéntenme qué hago. Ahí hay una moto. ¿Quién es ese? Ay, Dios mío. Se fue. ¡Ay! El chico que trabaja aquí en la estación de servicio me dijo que vivía acá al ladito. Así que me dijo que esté tranquila. Supuestamente sí, la seguridad no está por escrito. Pero siempre está protegida, Patricia. Y así amanece en este posto sobre el asiento 1. Tercer día iniciamos con buena bajada, ¿eh? Y desde este puente podemos visualizar Pedra Ducavalo y Calloeira San Félix detrás. Son dos ciudades que visité y lo podés ver por el enlace. Pedra Ducavalo. Aprovecho para invitarte que mires todos mis videos anteriores, donde pasé con mi bici por varias ciudades. Entrando a esta ruta me lleva a Cabecera, Du Paraguazú, que ahí tengo una balsa para cruzar. Llego a la ruta 116. Tomo esa ruta y esa me deja en la 2.42, que es la que me lleva a Goyais, en camino. Aprovecho, suscríbete a mi canal. Comenzamos con una bajadita linda. Para tomar esta ruta pasa por el medio de una ciudad llamada Gobernador Mangabeira. Caminos nuevos, ¿eh? Y pasamos por un lugar donde están trabajando la mandioca. No hace falta remarcar que es un trabajo bien duro, ¿no? Y seguimos Pedraal, pasamos por varias difurcaciones, pero siempre continuamos hacia el lado del río Paraguazú. Hay muchos carteles que indican, así que nunca te podrías perder. Llegamos a Cabeceras. Pasamos por la ciudad. Y de repente ya podemos visualizar el río Paraguazú. Y una bajada con bastante pendientes. Pero bueno, llegamos perfectos a este lugar. Aquí esperamos la balsa. Estando en la balsa, te comento que sale dos reales solamente, pero bueno. La gente colabora mucho con ciclistas y fue gratis. Y saliendo de la balsa comenzó el Pedal hacia Santo Esteban. Y me crucé unas personas de repente en una casa aquí compartiendo un momento copado, ¿eh? Que aparte fue incluido un almuerzo. Y así es como que pasa una moto, dos hombres me empiezan a hablar. Bueno, pasamos por el bar, ellos tomaron una cerveza, yo tomé agua. Y automáticamente la invitación de comer pescado, como mamá Fristo, y un almuerzo con la mamá de uno de ellos, fue que me hizo llegar a este lugar. Así se llega a estos lugares tan mágicos. Miren lo que es atrás. Y ahí, ahí tenemos toda la comida. Vamos a comer manga, manga, manga. Soy tan fanática de la manga que no quiero almorzar, solo quiero manga. Y ellos no creían que no quería almorzar, que solo quería manga. Entonces me hicieron la psicología del niño. Comen toda la comida y comes la manga. Por eso esas risas. Y esa risa era muy contagiosa, fíjate. ¡Qué maría! Y mirando las gallinas reflexiones. Que uno va por la ruta y no se imagina todo lo que hay en el costado de la ruta. Y en verdad hay mucho en el costado de la ruta. Ahí está ese inmundo. Miren lo maté, estaban los malditos. Llegamos a Santo Esteo. Y aquí está mi bicicleta esperándome. Hoy arrancamos desde la ruta 116 para el lado de la 242. Y esa es la que me lleva a Goyais. Así que arrancamos. 116 con destino a la 242. Ruta, qué visual, qué visual, ¿eh? Ruta 116. Hermosa. Y miren lo que tengo detrás. O mejor dicho, adelante la tengo. Bueno, registren aquí este kilometraje de lo que es la 116. Terriblemente fea. Muy transitada por camiones. Solamente una mano. Horrible. Miren el camioncito. Cuando ingresé a la ciudad de Paraguasú me dijeron que era terrible. Y lo fue. Y bastante peligroso. Así que fue arrancamos. Y aquí se termina la 116. Y para allá arriba vamos a la 242. Destino a Bajeida. Y esta sería la 242. Para allá arriba se ve bastante mala. Vamos a ver más adelante. Y aquí comienza la ruta 242. Gente, miren todo el entorno. Y hacia allá vamos. Comenzaron las placas exóticas. La chapada de diamante china. Qué lindo. Y la banquina de la 242 no es tan buena que digamos. Pero bueno, línea blanca. Habla español. Línea blanca. Ahí, como estás viendo. Y bajar a la banquina cuando pasa un gran camión. No está tan transitada así que está tranquila la cosa. A ver, hacete unas caras. Viene camión. Ruta desértica. Ruta desértica. Dios mío. Se nota que lo desértico te hace nada la cabeza. Bastante quemada el sol. Bueno. Poca agua en ruta desértica. ¿Qué haces si te pasa esto? Ah, y encima te lo tomas todo. Deja unas gotas para después. Mira acá. Bueno, dejamos de ver a los camiones. Y yo te había preguntado. ¿Qué hacías si te quedas sin agua? Bueno. Tan desértica, ¿no es? Algunos pueblitos te vas cruzando en el camino. Ahí aprovechás y pedís agua. Y también la clave para pedir agua son los camioneros. Realmente la conexión con los camioneros es muy importante cuando viajas en pista. Porque no solo te los cruzas en la pista, sino que también al dormir en pozos de gasolina están siempre ahí de lado. Entonces son gran protección. Y hoy tuvimos un espacio bien pequeño. Pero bueno. Dormimos como los dioses. Y miren allá enfrente. Y así arrancamos el quinto día de pedales. Vamos. Hoy llegamos ahí. ¡Uperada! 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 ¡Upera Paraná! Y mi destino era Itaberaba, hacia el portal de la yapada. ¿Qué estás haciendo ahí, Patricia? Tantos movimientos. Sí, te estoy mostrando ahí cómo es hacer videos y fotografías sola. Terrible. Y bien peor cuando no tienes las herramientas adecuadas. ¡Uperada! ¡Uperada! Es esto. Bueno, pero mirá este videíto, ¿eh? Cómo quedó. No se merece un like. Aroma de ruta. Y el aroma era como el jazmín chino, así de invasivo. Lindo, lindo. Se disfruta realmente. Pero por momentos el aroma... ¡Bene! Y dio para notar que la ruta tiene cosas buenas y malas, ¿no? Por tal la yapada entramos a Itaberaba. Sin más, te invito a que veas el próximo capítulo. Nómadas sin destino, suscríbete a mi canal.